Pepecito 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 Baja el móvil, con móvil, yo la pago Pepecito 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 ¡Papá! 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 Mira, por favor, mira, pónganse para ese lado para que el animal venga para acá, porque si no va a tener a ese hombre en vilo, pónganse usted para ese lado, por aquí, si le quieren hacer las cosas, pónganse por aquí para procurar que el animal venga para acá. Ya. Gracias. ¡Viva esta paloma! 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 ¡Viva esta paloma!